El candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, en compañía del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recorrieron el sector comercial durante la mañana de este jueves, entregando lápices a los ciudadanos, elemento insignia de la campaña del aspirante al primer cargo de los barranqueños. La razón de la visita del exmandatario de la ciudad de la eterna primavera fue brindar su apoyo desde el partido Independientes a Jonathan. Estoy contento de haber venido acá a apoyar, a sumar a Independientes de frente, apoyando a Jonathan Vázquez, que va a ser, si Dios quiere, próximo alcalde, un joven con unas propuestas potentes, poderosas para transformar el municipio, con ideas que ya hemos implementado de forma efectiva en Medellín. Yo vengo de ser presidente de la Junta Directiva de EPM, la empresa de energía más importante del país, y ahí entendemos la importancia de movernos hacia lo solar y creemos que Barranca puede ser el epicentro de la energía solar en el país. Hay una propuesta muy interesante que nosotros respaldamos, que además confirmamos su viabilidad. Asimismo, Daniel Quintero aseguró que algunas de las propuestas del candidato son una necesidad para los barranqueños. Su apuesta por la educación y la lucha contra la corrupción la entendemos como una necesidad para Barranca. Creemos fundamental que así ocurra. He disfrutado la ciudad, el calorcito, ya la sudé, entregamos lápices por toda la ciudad. Por su parte, Jonathan Vázquez recibió el apoyo del Partido Independientes, el cual lo coabala en su candidatura. La verdad, estamos muy contentos. Ustedes saben que han sido varios años de lucha en los que hemos tratado de unir a Barranca Bermeja, en los que también queremos que desde el gobierno nacional, desde las grandes capitales, pongan los ojos sobre Barranca. Barranca Bermeja es una ciudad que le ha aportado mucha riqueza y mucho desarrollo a Colombia, pero que lamentablemente hacen falta muchas cosas por hacer, muchas personas que necesitan una oportunidad de salir adelante, de mejorar su calidad de vida. El candidato continuará recorriendo las diferentes comunas del distrito en busca del apoyo de los barranqueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!